Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás Más a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerás a Dios, orando, alabando y predicando la palabra, suplicándole al Señor que hable a nuestros corazones para, no para poder ser mejor cada uno de nosotros, sino para que Él crezca en nosotros y lleguemos a la imagen de Él y a la estatura del varón perfecto. Así que si fuera solo para ser mejor, mejor gente, mejor ciudadano, sería casi como un curso de moral, urbanidad y ética. Pero esto es más, mucho más profundo porque batallamos contra nuestros pensamientos, sentimientos y todas las cosas que el apóstol Pablo las describe en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Y entonces lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago. Entonces es una batalla constante hasta que al final de cuentas el mismo apóstol dice que terminó la carrera, guardó la fe, peleó la batalla y ya, y se quedó vivo. Eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Así que no nos las estamos llevando nosotros de que somos, que ya somos perfectos, tal como lo dice Filipenses también, que es el versículo, capítulo 3, verso 12, donde hemos estado platicando bastante. No que ya lo hayamos alcanzado todo ni que seamos ya perfectos, pero seguimos en pos de aquello que el Señor quiere para nuestra vida, definitivamente. Bueno, en toda esta serie de pensamientos hemos estado conversando también y precisamente en ese versículo lo dice que nosotros fuimos alcanzados para poder alcanzar. Lo que estuvimos conversando importantísimo fue del reposo. Insisto que no se ha terminado esa temática hermosísima y la tenemos que seguir escudriñando y levantando las letras para ver qué misterios están encriptados ahí, ¿verdad? Pero hoy empezamos a hablar de buscando la paz, buscando la paz. Cuando hablamos de buscar la paz, también hablamos de los obstáculos a los cuales nos vamos a enfrentar, pero no hemos logrado ver todos los obstáculos, aunque cuando le acercamos la lupa a los impíos, entonces ahí como que ya se amplifica lo que deberíamos saber, ¿por qué razón? Porque en primer lugar la Biblia dice que debemos de buscar la paz, pero también dice la Biblia que no hay paz para el impío. Entonces el primer obstáculo es ser impío. Ok, otro de los problemas ahí es que nadie se considera un impío. Mire, nadie se considera un impío y muy poca gente se va a considerar, por ejemplo, un pecador. Estoy hablando de los cristianos, de los cristianos. Sin embargo, nosotros vemos en la historia bíblica que cuando el Señor hizo una tremenda intervención milagrosa, Pedro se tiró a sus pies y le dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Entonces, soy un impío. Soy peor que un impío. Soy un hombre pecador. Entonces, apártate de mí. No, no, no merezco, no merezco estar contigo. También aquel centurión que dijo, no, 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 que no entre a mi casa. Yo no soy digno de que él entre a mi casa. Entonces, como que el Espíritu Santo de alguna manera llega a nosotros y sin hacernos, sin acusarnos y sin hacernos sentir mal, sí nos redargüe y nos toma una fotografía de nuestro interior y nos la muestra. Y entonces, cuando nosotros la vemos, decimos, esto está muy mal, yo tengo que cambiar esta situación. Esa es una cosa hermosa en lugar de estar viendo los defectos de los demás, ¿verdad? Porque el que está viendo los defectos de los demás generalmente no tiene la capacidad de ver los propios. Entonces, es preferible ver hacia adentro y desde luego nos estamos diciendo que no nos vamos a dar cuenta de lo que otras personas tienen para poderlas ayudar y decirle, tú estás haciendo esto, no lo deberías de hacer. Pero primero tenemos que empezar por nosotros. Esa es la forma como Dios quiere. Incluso en el mandamiento más grande dice, lo vas a amar al primero, después vas a amar a tu prójimo, pero como a ti mismo. Entonces, el trabajo está. Primero nuestra relación con Dios y después con nosotros mismos. Una vez que eso ya se llegó, puede ser el trabajo con los que nos rodean. Cambiar eso es cambiar el curso natural, diagonal, espiritual de lo que Dios quiere para nuestra vida. Muy bien. Entonces, dijimos que los impíos nunca van a alcanzar la paz porque Isaías lo repite varias veces. No hay paz para el impío, no hay paz para el impío, dice mi Dios. Lo dice el profeta Isaías. Entonces, el primer paso, repito, es discernir cómo es un impío. Y entonces llegamos a la conclusión en todo el día que existen tres grandes grupos en donde se clasifican a las personas. Unos que son los justos, que vendrían a ser justificados porque justo no hay ni uno. Entonces, tiene que ser alguien que fue justificado y es visto ante los ojos de Dios como justo. Los otros son los pecadores, los que no, los que son no redimidos, son irredentos. No, no, no han, no han aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo y todavía se van a tener que enfrentar al juicio del gran trono blanco. Pero en medio de esos dos están los impíos. Los impíos a veces están dentro de la congregación y a veces están con los pecadores. Están jugando en dos equipos, son como agentes dobles, ¿verdad? Y eso les puede costar muy caro porque la Biblia también dice mejor les hubiera sido no conocer esta salvación que habiéndola conocido, volverse atrás. Les ha pasado, dice en ese versículo, lo del viejo, lo del antiguo proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la marranita recién lavada se vuelve a revolcar en el cien, ¿verdad? Y queda peor, el estado postre de aquel hombre, dice también en aquello que nos compartió el Señor Jesucristo en uno de sus evangelios, el estado postre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque vienen siete espíritus peores. Entonces, esa es la condición en la que un impío puede estar. Entonces, ese no va a encontrar paz, jamás, porque la Biblia lo dice. Pero lo que tenemos que hacer es buscar dentro de nosotros y pasarnos un escáner. Y si hay algo que no está correcto, es como que si nos basaran el escáner en lo físico. En lo físico podemos nosotros aparentar que estamos en perfecto estado de salud, pero no va a ser sino hasta que nos hagan una tomografía, un MRI, un examen completo de sangre, todos los demás exámenes de fluidos, líquidos y toda la cuestión y que hasta ahí se va a saber si nuestro cuerpo está bien. Si trasladamos ese ejemplo para lo de adentro, el alma, habría que hacerle un MRI al alma, una resonancia magnética al alma y para ver cómo está espiritualmente hablando. Estoy una tomografía computarizada al alma para ver cómo está. Sigo hablando en el sentido simbólico y espiritual. Y eso nos corresponde a nosotros, pero no lo podemos hacer solos. Tiene que ser el Espíritu Santo el que nos diga, mira, esto no está bien. Esto tampoco está bien. Esto lo tienes que corregir. Entonces debemos de acercarnos ante el Señor para eso, para que mate al impío, para que mate al impío, para que mate al impío que probablemente está dentro de nosotros, para que mate a Saúl, para que mate lo que él, porque es que está escrito. Toda planta que no plantó el Padre será desarraigada. Entonces se debe de deshiervar, por decirlo así, cosas que no están bien en nuestra alma. Por eso dice que hay que ver si no hay raíz de amargura. Pero si no hay raíz que es de todos los males, que es el amor al dinero. Entonces raíces deben de ser quitadas, debe ser deshiervada nuestra alma hasta que el campo quede nítido y entonces lo que esté produciendo es un grano de trigo, cebada o de cualquiera de los frutos que están descritos en Cantar los Cantares para poder decir al amado, venga, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Entonces dijimos que Malaquías capítulo 3 del 8 al 18, que son 10 versículos que los deberíamos de leer bajo esta perspectiva, nos dejan ver que tenemos, el Señor está diciendo al pueblo regresen. El pueblo le pregunta cómo vamos a regresar y en qué vamos a regresar. Entonces el Señor les habla de los diemos y las ofrendas y les dice que están en una especie de latrocinio y ellos se niegan a recibir esa situación y eso que es el espíritu el que les está hablando. Pero se niegan y se hacen para atrás y entonces el Señor les dice, si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, va a haber bendición hasta que sobreabunde. No va a haber cuarto suficientemente grande para que ustedes puedan contener la bendición que les voy a dar. Va a ser una bendición a granel, por decirlo así. Les voy a reprender al devorador, al que devora remas, al que devora hijos, al que devora semillas, al que devora cosechas, al que devora trabajos, al que devora años. Las langostas devoran años. Por eso la langosta, el pulgón, el revoltón devoró los años, los años que se comió la oruga, el saltón, el pulgón, el revoltón. Son años que devoró. Entonces cuando alguien empieza en el proceso de diezmar y ofrendar, el Señor le reprende eso. Ese es un tema apasionante también, pero no es específicamente el que quiero tratar. Entonces sigue diciendo otro montón de cosas y al final dice, si ustedes hacen esto, entonces van a ustedes a reconocer al impío y al justo. Es importantísimo. Es más o menos como cuando el Señor dice, miren, si ustedes logran entre sacar lo vil y lo profano de lo santo, van a ser mis portavoces, van a ser como mi boca. Pero primero tienen que sacar dentro de ustedes lo vil y lo profano. Entonces lo primero que tenemos nosotros, hermanos, como cristianos ahí es una negación. Como cuando a alguien le dan la noticia de que tiene alguna tragedia, cualquiera que sea, y si la tragedia es una enfermedad, lo primerísimo que tiene es una negación. Eso es lo primero. Según está descrito, cuando uno observa en la Biblia, pero también lo han descubierto el hombre bajo la observación y se lo enseñan en psicología y todo. Dicen que lo primero, cuando tiene una situación de luto, de pérdida, lo primero es negación y pasa por un valle, por un descenso, aceptación, enojo, ira, un montón de cosas hasta que se empieza a subir y vuelve a la normalidad. Entonces creo que nosotros tenemos que reconocer qué es lo que no hemos hecho bien, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, que Él es amplio en perdonar. Eso le dice el Señor a los impíos. Le dice, deje el impío su camino y el hombre va en su proceder. Vuelvas a Jehová que será amplio en perdonar. ¡Ja, qué tremendo! Le está diciendo eso al impío porque Dios no quiere la muerte del impío, dice. Entonces Dios está extendiendo la misericordia para nosotros, pero tenemos que reconocer nuestras fallas, nuestras faltas, para que entonces podamos recibir la ayuda divina. Ok, entonces dentro de, para ir analizando quién es un impío, durante todo el día hemos hablado, por ejemplo, de los burladores. Ocho clases de burladores, ya los explicamos. Unos que se burlan de la venida del Señor, otros que se burlan de la ley de la siembra y la cosecha, otros que se burlan de la restauración, otros que se burlan de las lenguas, otros que se burlan del rey y del reino, otros que se burlan de la justicia. Bueno, son ocho burladores. Eso lo platicamos en los dos servicios anteriores que a mí me tocó predicar, o en los tres. En los tres estuvimos hablando de eso. Pero entonces ya salimos de los burladores, a eso les llamamos en ese momento los impíos burladores. Los impíos burladores. Ay, Dios mío, qué cosa tremenda, hermano. Los impíos burladores. Pero después hablamos de los impíos testarudos, ¿verdad? Los platicamos, leímos el Salmo, pero ahora yo le quisiera hablar de otro tipo de impío, pero ¿con qué propósito? Mire, pues, el propósito es como que si le estuviera facilitando un espejo. Tenga este espejo. Mírese en ese espejo y dígame si es usted. Si no es usted, pues, guarde el espejo. A la próxima. Ahora, si sí es usted, entonces, arrepintámonos. Recuérdese que antes de entrar, mire, antes de entrar en el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés, había que pasar la fuente de bronce. Pero la fuente de bronce, el fondo, como una fuente así como redonda, el fondo de la fuente de bronce había sido hecho con espejos de las mujeres. En ese tiempo no habían espejos así como los que nosotros tenemos ahora. ¿Verdad? Que hasta se quiebran. No, en ese tiempo los espejos eran de bronce. No existía la misma tecnología. Entonces, las mujeres, para poderse ver, porque les pidieron los espejos a las mujeres. Entonces, y los entregaron. Sí, imagínese usted. Imagínese lo que esto representa. Deben sus espejos. Y los entregaron para que de ahí se hiciera la fuente de la vacro, en el cual iban a entrar al lugar santo. Como quien dice, dame tu orgullo, dame tu ego, dame tu ego. Eso va a servir para que te mires cada vez que te vas a lavar las manos. Y ahí está el agua también, que usted sabe que el agua refleja nuestra imagen. Entonces, por esta causa es que hemos estado platicando de este tema, para ver si de alguna manera nosotros, por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo nos deja ver y nos dice, mira, ese eres tú. Arrepiéntete. Y entonces vamos evolucionando poco a poco. Difícil, hermano. Es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué no es imposible? Porque para Dios nada es imposible. Y es él el que empezó la buena obra y es él el que la va a terminar. Ok. Entonces ya hablamos de los impíos testarudos, pero ahora yo quisiera hablarle de otro tipo de... El impío testarudo, si me acompaña, por favor, vamos a ver. Si quiero verlo acá, permítame un segundito. Está ahí en Job capítulo 36, verso 13, donde dice que los impíos de corazón acumulan la ira, no claman pidiendo ayuda cuando él los ata. Esto fue el último versículo que vimos hace un momento en el servicio no anterior, porque en el anterior hubo otro consiervo que invitamos para que nos ayudara, sino que el último que yo prediqué. Entonces ahora yo quiero hablarle de los impíos estafadores. Y ya se pone en serio la cosa. Y miremoslo, miremoslo, el Salmo 37, 31. Recuérdese que esta no es una idea mía, sino que ahí está en la Biblia. Yo solo estoy leyendo y explicando. Mire como dice, el impío pide prestado y no paga. Más el justo es compasivo y da. Entonces yo aquí quisiera explicar algo. Yo entiendo que cada uno de nosotros, pues si se nos dan las carretas en alguna situación, incluso monetaria, pues podemos acudir a que alguien nos haga un préstamo, aunque no es lo óptimo, ¿verdad, hermano? Porque la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Sin embargo, pues hay unos casos que son excepcionales y la gente dice, pues lo voy a, voy a hacer un préstamo. Hacer un préstamo es adquirir un compromiso de características gigantescas, porque en ese préstamo va su nombre, el nombre de usted, el nombre, su apellido, su familia. Ahí va, en ese préstamo. Y yo creo que cualquiera que hace un préstamo debería de medir sus fuerzas para ver si francamente lo va a poder pagar. Si lo va a poder pagar, entonces ya no es un mafioso. Él está haciendo, él está haciendo los cálculos, este préstamo no va a servir para tal cosa. Yo espero obtener un rédito por este dinero con el cual voy a pagar los intereses y voy a pagar la deuda. Al final de cuentas, si ni siquiera es mi dinero, porque no lo tengo y voy a estar trabajando con el dinero del banco, con el dinero de alguien más. Ok, bueno, pues esa podría ser una forma. Sin embargo, y también entiendo que alguien haga todos sus cálculos y se le traben las carretas, como decimos coloquialmente, se le trabaron las carretas y ya no puede, ya no puede seguir pagando. Ese no creo yo que sea un impío, no, de ninguna manera, porque ese no era su propósito. Él jamás tuvo esa intención. Él, cuando inicialmente hizo el préstamo, quería hacerle frente a la deuda, pero se le trabaron las carretas, vino una pandemia, se le acabó su fuente de trabajo, se quedó así. Eso es entendible, ese no puede ser considerado impío. Pero lo que nos da a entender este salmo con sus debidos contextos es aquel que planifica que va a pedir prestado y no va a pagar. O sea, que lo hizo con hecho pensado, con alevosía, ventaja y en despoblado, ¿verdad? Él lo planificó. Le voy a pedir a aquel y no le voy a pagar. Dice, pues me voy a hacer el papo, que me voy a cambiar de iglesia o qué sé yo. Pero ese es un impío. Pero entonces, ¿por qué es un impío? Porque se nota la manera indigna de pensar. En cambio, el que tiene deuda, sí, pero nunca tuvo esa motivación, ese siempre va a querer poner todo en orden. Ese va a querer llegar y decir, mira, arreglemos esto. Se me trabaron las carretas. No puedo. Pero no quiero ser deudor, no quiero ser moroso. Denme una oportunidad. Dígame cómo podemos arreglar esto. Mire, ahí tengo un par de chivos y un coche. No me los acepta como mensualidad o qué sé yo. Pero está tratando de arreglar, de solventar la situación. Yo no podría decir que ese es un impío. Aquí no dice el que debe es un impío. No dice así. Sino que dice que el impío pide prestado y no paga. O sea, él lo tenía con hecho pensado. Y así hay mucha gente. Entonces, cuando se convierte en eso de excuso decirle que no va a encontrar la paz. Si no la va a encontrar el que no lo tenía con hecho pensado, hermano, y que no puede ser considerado impío, pero no puede encontrar la paz porque lo están llamando y lo están correteando y le están cobrando y le están mandando textos y lo están insultando y todo. No logran alcanzar la paz, mucho menos el que lo hizo con hecho pensado. Pero sí, entre paréntesis, si tú debes dinero, creo que deberías de buscar la forma de solventar esa situación. De alguna manera, de alguna manera, para estar libre de eso, hermano, para vivir libre, aunque no tengas las cosas que podrías comprar si dejas de pagar la deuda. Pero porque vas a estar pagando esa deuda, aunque no tengas esos tenis último modelo y ese teléfono último modelo y andes con un frijolito y con una a tu carcancha y televisión de tubos y qué sé yo, aunque sea así, esforzándote, pero estás pagando esa situación. Ese no puede ser considerado un impío porque está haciéndole frente, es responsable. Pero entonces, ya lo dijimos, así que vamos a continuar para discernir cómo es un impío. Miremos otro versículo, por favor, ahí en la pantalla. Proverbios capítulo 9, versículo 7. Este es bien interesante, miren. Dice, el que corrige al escarnecedor, Recuerde que el escarnecedor es el grado superlativo de burlador, ¿verdad? El que corrige al escarnecedor, atrae sobre sí deshonra. Y el que reprende al impío, recibe insultos. Entonces, aquí vemos la característica. No estamos hablando en este momento de los escarnecedores, así que me voy a circunscribir al impío. Pero dice que el que reprende a un impío, recibe insultos. Trenendo, hermano. Le voy a poner un ejemplo bíblico de alguien que no era impío y lo reprendieron. Y se puede ver su espíritu tan afable. Me refiero al apóstol Pedro. Ya en sus años de madurez, no de vejez, pero sí de madurez, empezó a vivir, de acuerdo a la libertad y el conocimiento que le había dado el Espíritu Santo, a vivir con cierto tipo de libertad, incluso con Bernabé, y se acercaba bastante a los gentiles. Y estaba tranquilo, se juntaba con los gentiles. Pero cuando llegaron unos de la circuncisión, se hizo para atrás y no les volvió a hablar a los gentiles. Y se echó para atrás. Entonces, lo reprendió el apóstol Pedro. Perdón, el apóstol Pablo. A Pedro lo reprendió. Mire qué tremendo. Mire, ese apóstol Pablo. Extraordinario. Él ni siquiera era cristiano cuando Pedro andaba con el Señor en su ministerio. Ya lo habían hecho apóstol. Y Pablo ni siquiera era cristiano. Se sabrá la línea de tiempo. Pero cuando se convirtió, se convirtió de lleno. Entonces, cuando lo vio, que no le hablaba a los gentiles y que se retraía y que no comía con los gentiles, lo confrontó. Y le dijo, tú siendo judío has vivido como gentil, pero ahora que vinieras es una hipocresía. Y hasta Bernabé te arrastraste en esa tu hipocresía. Pero usted no mira que Pedro le ha contestado. Usted no mira que Pedro le ha dicho, ah, pues ya vos, ¿qué te importa? Vos sujetate porque yo fui apóstol antes que vos. Usted no mira que Pedro le conteste de una manera venenosa, cáustica. No. No se dice nada ahí. Simple y sencillamente, cuando vemos la actitud del apóstol Pedro, la vemos en sus epístolas y cómo habla de Pablo. Fíjese que después de la reprendida, que hasta yo me enteré, y usted también la reprendida que le pegó Pablo a Pedro. Y ahora resulta que Pedro en sus cartas dice, hablando de Pablo, también como nuestro hermano Pablo nos habla, según la revelación, que Dios le ha dado cosas difíciles de entender, que los inductos tuercen para su propia perdición, así como lo hacen también con las demás escrituras. Miren la recomendada que le está dando a Pablo, al que lo reprendió. Está diciendo, lo que escribe Pablo está a nivel de las demás escrituras. Eso es lo primero que está diciendo. Otra cosa que está diciendo es, este hermano hay que oírlo y dice cosas muy profundas. Entonces, Pedro nos da a nosotros la lección de vida, de que él se convirtió en un hombre humilde y no era un impío. No insultó al que lo había reprendido, ni le guardó rencor. Como dicen los gringos, no le guardó hard feelings. Nada, nada, nada. Él recibió. Pero hay gente, hermano, que uno no le puede decir dos, tres cosas así. Mira eso que está haciendo, no está bien. ¿A usted qué le importa? ¿Usted por eso está metiendo en mi vida? Usted predíquenos. No, yo no estoy pidiendo consejo. Vaya, pues. Me resultó impío el hermanito, que no acepta ninguna reprensión. Porque de alguna manera uno como ministro, como autoridad, aunque no debe de utilizar mal esa autoridad, mucho menos para destrucción, ¿verdad? Pero sí tiene autoridad para decirle a la gente, eso que está haciendo no es correcto. Eso el Señor se lo va a cobrar, eso no lo haga. Ustedes las ovejas que no son impías reciben, dicen, perdón, hermano, está bien, disculpe. Disculpe, ok. Pero recibió la reprensión. Pero el impío se pone a despotricar y a insultar. Esa es, eso es lo que tiene adentro. Entonces aquí habría que preguntar, cuando a ti alguien te llama la atención, una autoridad, no estoy diciendo que cualquier persona, pero una autoridad te llama la atención con algo que es razonable. ¿Cómo te comportas? Siento que me debo de ir de esta iglesia, porque te llamaron la atención. No, hermano, no, no, no. Dios no quiere eso para ti. Tú no eres impío, tú eres un justificado por la fe. En Cristo Jesús tienes que actuar como tal. Y entonces decirle, Señor, ayúdame, porque sí me enojó que este me dijera eso. Pero tal vez tiene razón. Miren, me interesa, me impresiona como David, David el salmista, el rey, el dulce cantor de Israel, cuando sale huyendo de Jerusalén, que su hijo Absalón lo quiere matar, hermano, después de haber violado todas sus concubinas y de haber hecho la destrucción que hizo en Jerusalén y que se había robado el corazón de la gente. Terrible. Va triste y va llorando descalzo. Va el rey. Y los que lo van siguiendo también van y tranquilos. Si él les hubiera dicho peleemos, pelean. Pero como él dijo que no, entonces van detrás de él. Y le aparece un cuate que se llama Simei y lo empieza a insultar. Fuera hombre sanguinario al rey, hermano. Al rey. Te apagó Jehová, así como tú le hiciste a Saúl. Y no le había hecho nada a Saúl. No le había hecho nada a Saúl. Lo que le había hecho es respetarle la vida. Así como tú le hiciste a Saúl, te apaga Jehová porque uno nacido de tus entrañas te persigue para quitarte la vida. O sea, sanguinario fuera. Y le tiraba tierra. Le tiraba polvo. A tal punto que Joao, que era el general jefe de los ejércitos de David, le dijo, yo mato a este infeliz. No lo dijo así. Dijo, le dijo peor. Deje, mi señor, que yo pase y le corte la cabeza a ese perro muerto. Yo todavía dije infeliz. Y usted, el otro perro muerto, le dice. Entonces, lo que me asombra es que David no era impío. Porque ahí ni siquiera lo estaba reprendiendo una autoridad, sino que era un perico de los palotes, ¿verdad? Sin embargo, David dice, no, no, no. Déjalo. Quizá Jehová lo envió. Y me está diciendo mis verdades. Pero si Jehová no lo envió. Quizá Dios oiga lo que me está diciendo y me haga justicia y me traiga de regreso al hermano. ¿Quién le iba a decir a él en ese momento que estaba comportándose como un impío? Con anterioridad sí lo había hecho. Pero en ese momento de sufrimiento, no. Entonces, creo yo que el que asimila una reprensión dada por una autoridad es una persona correcta, es una persona justa. Pero el que despotrica cuando le están llamando la atención es un impío. Ese es un impío. No acepta de nadie nada. No se le puede hablar, es como un aval. Ok. Entonces, ahí ya tenemos a otro. Continuemos porque, gracias a Dios, todavía tenemos unos minutos. Miremos a este otro versículo. Proverbios, capítulo 12, verso 2. El hombre de bien alcanzará el favor del Señor. Pero el que pone la confianza en sus propias ideas obra como impío. Ok. Ok. Mire, mire. Aquí hay otra de las cosas que vendría a ser el perfil de un impío, ¿verdad? Dice que el hombre de bien alcanza el favor de Dios, pero como que da a entender que al alcanzar ese favor llegó delante del Señor. Padre, Señor, ayúdame. Mira, estos son mis planes. Yo estoy planificando esto, Señor. Fíjate que me das permiso para irme del país, Señor. Me das permiso para hacer ese viaje, Señor. Me das permiso, Señor, para cambiarme de trabajo. ¿Tú qué piensas, Señor? ¿Me das permiso para moverme de iglesia, Señor? ¿Eso es lo que tú me estás llamando a hacer? ¿Es eso? El hombre de bien alcanza el favor del Señor a través de consultarle. Eso es lo que entendemos que no está explícito ahí, pero sí está implícito por lo que dice del impío. Porque en este versículo de Proverbios 12.2 existen dos hombres. Uno que es hombre de bien y el otro que es impío. Eso es la antítesis. Entonces, lo que están haciendo son cosas antagónicas los dos. Entonces, el impío lo que hace es, si quieren lo volvemos a leer en pantalla, dice, pero el que pone la confianza en sus propias ideas está obrando como impío. Como quien dice, él va a ser restaurado o va a ser prosperado según su propio plan. Y no lo pone delante de Dios ni toma consejo. Y él dice, esto así es y así lo voy a hacer. Entonces, no está diciendo que sea un impío, pero sí está diciendo que actúa como si lo fuera. Y por eso, ya en el Nuevo Testamento, Santiago nos advierte, no digas, mañana voy a hacer tal cosa, voy a hacer la otra, mañana tal y tal cosa. Di si el Señor quiere. Porque, hermano, uno se propone hacer algunas situaciones, pero el plan de Dios de todo el universo solo él lo conoce. Entonces, si nosotros encajamos en el super plan de Dios, ahí vamos a estar seguros, de lo contrario, vamos a estar actuando como impíos. Mire qué bonito, podemos seguir avanzando un poquito, ¿verdad? Porque me detuve con los impíos burladores, dos servicios, pero ya vio usted ahorita que se fue como un cuchillo caliente en mantequilla tibia. Miremos este otro versículo, Proverbios capítulo 12, versículo 12. Este es terrible. El impío, el impío codicia el botín de los malos, pero la raíz de los justos da fruto. Entonces, qué impresionante, es como que sí. Como que si alguien estuviera pensando, ala, si yo me lograra conseguir la caleta de aquel bandido donde guardó todo su dinero, que yo lo lograra conocer ahora que él se desapareció, lo metieron a la cárcel, que a mí, para la gloria de Dios. No. No, si Dios quiere darte eso, porque también dice la Biblia, que el impío amontona, pero le es dado al justo. Pero el justo no le anda deseando dinero mal habido a nadie, ni le anda codiciando nada. El justo, él está trabajando, él está siendo enfocado en su surco en donde Dios lo puso a trabajar. Si algo así le cae, pues serán otras, otra situación. Ya se harina de otro costal. Pero estar deseando eso, está diciendo, yo he oído gente así, hermano, yo he oído gente así, que dice que hasta ha tenido revelación de dónde estaba la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. y entonces anhelan, anhelan el botín de los impíos, con eso saldría yo, de penas, dicen, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo es que tienen dentro de su corazón un sentimiento de codicia y no solamente codicia, sino que está codiciando al malo. Por eso es que la Biblia nos narra diciendo, no envidies, no tengas envidia, no le codicies a los impíos, a los inconversos. Pues eso lo dice Salmo 73. Leámoslo brevemente. Vamos a ver si está en el Salmo capítulo 73, creo que, si mal no recuerdo. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. Mire pues, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque codició, tuvo envidia de los arrogantes. ¿Y qué fue lo que les envidió? Al ver la prosperidad de los impíos, vio su prosperidad, y se llenó de envidia, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni siquiera COVID les da, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo de su collar, el manto de la violencia, los cubren, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición contra el cielo, han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso, el pueblo de Dios vuelve a este lugar y vive en las aguas de la abundancia. Bueno, y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Miren, miren lo que dicen en el 73.12, aquí estos son los impíos, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Entonces, miren lo que piensa, miren lo que este hombre piensa. Ciertamente, en vano he guardado puro mi corazón, por gusto me guardo, he lavado mis manos en inocencia por gusto, porque de todos modos he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Pero, pero mire, solo hagamos una pausa ahí, pero he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Como que dice, ¿qué desgracia? A mí me castigan y me azotan, a eso no les pasa nada. Pero se le olvida que el castigo y el azote es una bendición de Dios. Ay, no le puedo creer, hermano Sergio, que esté diciendo eso, que no dice la Biblia, no dice la Biblia que Dios al que toma por hijo castiga, azota y corrige al que ama. Y este lo está, mire, está tan distorsionada su perspectiva que cree que esa es una maldición cuando es una bendición que le están diciendo sos mi hijo y yo te voy a poner en el camino, yo te voy a castigar cuando hagas algo malo, yo mismo te voy a castigar, pero así también cuando hagas algo bueno yo mismo te voy a bendecir. Pero ese le olvidó que esa es una de las funciones de un padre es a su hijo y ahora está quejando de eso y que por qué a los otros no los corrigen. Entonces sigamos leyendo porque esa es la explicación del versículo que le decía. Sigamos acá en la pantalla. Entonces dice que si yo hubiera dicho así habría traicionado la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto fue muy difícil para mí. La única forma fue que entré al santuario adiós de Dios ahí comprendí. Ahí comprendí. ¿Cuándo comprendió? Cuando busqué al Señor, cuando me metí al lugar santísimo y entonces dije ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos como un sueño del que despierta al Señor cuando te levantas desprecia su apariencia pero mire lo que dice ahora en el verso 21 ya vamos a regresar pero no le hace daño que le damos la Biblia. Cuando mi corazón se llenó de amargura, se llenó de amargura hermano y en mi interior sentía punzadas por envidioso entonces yo era torpe y sin entendimiento mire lo que dice el Salmo 73, 22 era como una bestia delante de ti. Entonces dejémoslo hasta ahí para que ya no nos gusten ya no nos gustan los insultos, ¿verdad? Pero el impío codicia el botín de los malos. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que concluir es no, no voltees a ver a los impíos cuánto tiene ese tu vecino y que le sabes que cambia carros no sabes si él trabaja de vendedor de autos y cada semana le dan un auto distinto para que lo venda mientras anda de arriba para abajo ¿por qué lo vas a estar envidiando? ¿por qué vas a estar viendo a otro? No, eso es una actitud de impío y codiciando el botín de los malos no señor Dios tiene algo para ti para ti y cuando tú te contentas con lo que Dios te dio entonces cumples el principio que el que es fiel en lo poco lo van a poner sobre lo mucho pero si siempre estás menospreciando lo que tienes porque estás codiciando el botín de los impíos de los malos eres impío y si eres impío no puedes alcanzar paz porque la Biblia dice no hay paz para el impío y si no alcanzas paz no puedes alcanzar santidad porque la Biblia dice seguir la paz y la santidad y si no alcanza la santidad no vas a poder ver a Dios en su parucía porque la Biblia en ese mismo versículo de Hebreos dice seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces esto es muy importante y son detalles de nuestra vida diaria que Dios nos ayude hermano que Dios nos ayude por eso insisto yo mucho en que es mejor ver introspectivamente para ver qué cosas nosotros deberíamos de 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 mejorar o de eliminar de nuestra vida porque así vamos a ir creciendo en lo de afuera cuando sintamos vamos a derrotar cosas que jamás nos imaginamos que podíamos derrotar bueno antes que se nos termine el tiempo déjenme leer otros versículos es tremendo Proverbios 17 23 el impío recibe soborno bajo el manto para pervertir las sendas del derecho uy 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 aquí si tendríamos que hablar de muchas cosas hermano un impío por cuestiones de dinero puede señalar a un culpable de inocente o a un inocente de culpable pervertiendo de esa manera las sendas del derecho y que es lo que le va a pasar se va a enfrentar con Dios definitivamente pero aquí quiero decir otra cosa hermano amado a veces cuando nosotros hablamos de de soborno inmediatamente nuestra mente vuela a lo que es demasiado evidente lo cual es el dinero como lo sobornaron con dinero pero no solo se puede sobornar con dinero nosotros porque sobornar al final de cuentas es dar una prebenda para obtener un beneficio se puede sobornar a alguien dándole un viaje eso puede ser una forma de soborno se puede sobornar a alguien invitando a un profesional de cualquier carrera se le puede sobornar por alguna compañía que tiene interés en que él tiene influencia lo puede sobornar diciéndole mire usted se va a ir a Europa la compañía que yo represento le paga todos sus gastos pero después va a venir la pedida de favor pero ese va a ser un soborno bajo el manto y el otro se dice a mí no me dieron nada de dinero no porque le dieron un viaje le pagaron el hotel cinco estrellas y todo lo que se comió y se bebió puede decir que no ha recibido que no fueron 20 pesos esos son esos son otros 20 pesos que no fue una mordida gacha pero que le untaron la mano se la untaron y no estoy hablando de y ni siquiera estoy hablando de cosas del gobierno de la administración pública sino que estoy hablando que se puede llegar hasta la administración privada ah no aquí me meto un lío si empiezo a decir cuáles son las formas de cómo mucha gente trata de sobornar y de quedar bien y por eso es que muchas compañías de muchas industrias llevan regalos por aquí regalos por allá hasta hasta por no hasta los finales de año le mandan unas tremendas canastas navideñas a los que se encargaron de firmar los pedidos si y para qué en señal de agradecimiento en señal de soborno en señal de qué yo no sé pero dice que el impío recibe soborno bajo el manto que tremendo híjole ahí cuando se habla de de la de la ley sobre todo en servidores públicos es es bien complicada lo que dice la ley a ese respecto verdad no ahí ni siquiera hablan de dinero hablan de regalos terrible bueno sigamos mejor sigamos 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 porque me quedan dos minutitos y ya quiero y aquí no terminamos aquí yo tengo que seguir explicando cómo conseguimos la paz cómo porque ahorita le hablé de un obstáculo que se llaman los impíos pero y le hablé y me detuve en ellos porque resulta que los impíos tienen un abanico de posibilidades de pecados que son obstáculos que tal vez los podríamos ver en otra explicación pero con el tema de los impíos se se expande el el espectro se vuelve bien bien amplio entonces miremos otro aquí proverbios esta la versión de Nácar Colunga proverbios 21 10 el alma el impío desea hacer el mal y no perdona ni a su amigo esos impíos son tremendos hermanos entonces mire pues desea hacer el mal padre santo guárdanos por favor porque ya solo con que le vengan pensamientos a uno de que si le pasara tal cosa este que me las debe uno como que si estuviera llegando al umbral de la puerta del impío y si sigue meditando en eso y sigue meditando puede llegar a pensarlo y el problema es que yo primero pienso y luego existo tal como el hombre piensa así es entonces si lo terminas pensando demasiado puede llegar a hacerlo eso por un lado pero por el otro lado la segunda parte de acá es que dice que no perdona ni a su amigo entonces con cuánta razón el señor cuando le preguntaron acerca del perdón dijo hasta cuánto tengo que perdonar al que me ofende hasta siete veces porque este Judas ya seis veces me ha ofendido y ha perdonado las seis una más y la próxima lo arrincono señor no no tengo que siete le dijo señor sino que hasta setenta veces siete si él viene y te pide perdón lo tienes que perdonar si no te pide perdón también lo tienes que perdonar porque si no lo perdonas entonces dejas que se enquiste una amargura en tu corazón que va a ir creciendo y vas a tener una animadversión en contra de él más adelante que te puede llevar a un pecado perdonar 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 el perdón es un tema aparte y yo le podría decir que el que ama perdona y el que es perdonado se enamora eso con otras palabras pero lo dijo el señor se recuerda cuando aquel aquel Simón el leproso dijo si este fuera profeta supiera quien le está tocando los pies entonces el señor como sabía los pensamientos de todo le dijo Simón te quiero hacer una pregunta si señor dime que crees que ama más el que se le perdona poco el que se le perdona mucho pues supongo que el que se le perdona mucho dijo has juzgado correctamente que bien ganó Simón el leproso pero después le pasaron miras a esta mujer cuando yo entré aquí tú no me diste beso esta no me ha dejado de besar los pies no me diste agua para la mano esta me ha lavado mis pies con sus lágrimas no me diste nada para secarme esta me la ha secado con sus cabellos sabes por qué porque a ella se le perdonaron sus muchos pecados deja de estarla juzgando se le perdonaron y por eso está enamorada de mí pero no en la forma carnal sino que está enamorada en la forma de agradecimiento de gratitud porque ella sabe que Dios me envió pero a ti te perdonan muy poco a duras penas te salvamos de la lepra entonces aman muy poco lo único que te alcanza es invitarme a cenar aquí con mi gente pero para criticarme wow tremendo para mí eso es impresionante porque el perdón se da como consecuencia del amor y el enamoramiento se da como consecuencia de que a uno lo perdonaron yo le quiero contar una cosa antes de retirarme en este último servicio del día domingo domingo treinta y uno hermanos paso el primer mes de veintiuno ya viene la vigilia aleluya a saber si vamos a tener vigilia presencial a saber si vamos a estar en la tierra a saber si no viene señor antes sería bueno que viniera antes pero bueno no sabemos este yo le quiero le quiero contar esto a mí me perdonaron me perdonó el señor si me perdonó y entonces eso me me devastó cualquier pared de enemistad hostilidad incredulidad dureza corazón que había tenido me la derrumbó el señor me hubiera podido derrumbar a mí y a cualquiera nos hubiera podido derrumbar con su poder hacernos pedazos y que hacernos cucarachas pero no sabe como nos derrumbó con su amor con su perdón entonces que logró con eso un montón de ex salvajes que ahora están dispuestos a dar la vida por él por amor el perdón es una dádiva divina nadie puede perdonar sino Dios en eso tenían razón los fariseos pero también lo que ellos no sabían es que Dios había dicho que le daba esa autoridad a los hombres por eso se quedaron asombrados de que Dios hubiera dado esta autoridad ¿cuál autoridad? perdonar igual nosotros vemos en todo el contexto bíblico dice que la gloria del hombre es pasar por alto una ofensa perdonar y quien perdona dijimos Dios entonces viene Dios y comparte esa gloria y se la da al hombre y le dice perdona y vas a estar siendo participante de mi gloria aunque sea un poquitito perdona pero el impío no puede el impío no perdona ni a su amigo y a nosotros nos mandan a perdonar a nuestros enemigos Dios mío no me oremos hermano bueno y antes ya que dije oremos les recuerdo que mañana nos juntamos tempranito cinco y media de la mañana a orar verdad ahí en el lugar en donde usted se encuentra yo le pido a Dios que reciba la bendición de Dios y que pueda percibir esa bendición palpable como la que hemos estado sintiendo todo este día yo la he estado sintiendo y sé que ustedes también porque lo que cae en la cabeza cae en las barbas vestiduras y borde señor yo vengo a bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús no mi propio nombre en tu nombre Jesús porque para eso levantaste ministerios para bendecir padre hoy hemos estado hablando de la impiedad como tú nos has guiado y yo te suplico que tu espíritu santo clave estas palabras en nuestros corazones para que cualquier vestigio resabio de maldad que se ha quedado en que está en nuestro corazón salga hoy completamente que salga hoy y que te podamos buscar nosotros señor que te podamos buscar con solvencia sabiendo que de ti proceden todas las cosas buenas nos arrepentimos de toda cosa mala que hemos hecho realizado pensado dicho en el nombre de Jesús ayúdanos señor a ser perfeccionados envía tu santo espíritu sobre nosotros y permite que nosotros seamos convertidos en más que vencedores bendigo a tu pueblo con esa bendición tan linda que tú dijiste hace tantos años y se lo traslaste en una fórmula sacerdotal a Aarón que Jehová te bendiga y te guarde invoco tu nombre sobre tu pueblo para decir esto señor que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia que Jehová levante su presencia sobre tu cabeza y te dé paz te ruego ahora señor que ese versículo 27 que dice que tú les bendecirás directamente se cumpla ahora en el nombre de Jesús gracias gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo amén amén y amén amén bueno mis amadísimos hermanos que lindo verles quisiera tal vez si los hermanos de control me pueden poner un poquitito eso para saludarles Dios les bendiga que bueno verles a cada uno de ustedes los saludo mando un abrazo sepan ustedes son amados por el señor y por nosotros aquí en la tierra también y no sé si tenemos también aquí hay otras páginas mire que que bendición y los que están presenciales allá en la iglesia también les bendecimos vamos a ver